¡Muy buenos días a todos! Hoy día, a 40 años de la mayor existencia en Malvinas, quisimos hacer una misa de campaña acá a la Asociación de Veteranos de Guerra, invitándolo a todos ustedes. Entonces, invitamos acá a toda la municipalidad, a las fuerzas militares, policías, civiles, amigos, para que hoy nos acompañen en este motivo o vinaje. Aunque nosotros conmemoramos, no festejamos ninguno de los que pasó acá en Malvinas hace 40 años. Pero para dar comienzo a una misa de campaña, hablamos con el Padre Fauto para que él viera la misa. Después, yo digo unas palabras, les voy a volver a agradecer por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. ¡Gracias! 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 Señor Jesús, conceda el descanso eterno a nuestros difuntos, que dejaron su vida en la turba de Malvinas y en las frías aguas. Tú que por ellos derramaste tu preciosa sangre. Y también tenemos presente hoy a todos aquellos que ya partieron, aquellos veteranos. Rezamos también por sus familias y por aquellos que la pasaron mal, que después de una situación tan especial, sufrieron y a algunos le costó mucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. Hoy, en que recordamos a nuestros hijos que partieron a la casa del Eterno Padre, que pedimos que derrames sobre ellos la abundancia de tu misericordia y los asocia a la comunidad de los santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El primer libro de los Reyes. Después que murió Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías. En estos términos, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel en Samaría. Ahora está en la viña de Nabot, ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás, así habla el Señor. ¿Has cometido homicidio y encima te apropias de lo ajeno? Por eso, así habla el Señor. En el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamirán tu sangre. Ahab respondió a Elías. Me has sorprendido, enemigo mío. Sí, repuso Elías. Te he sorprendido porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Yo voy a traer la desgracia sobre ti, barreré hasta tus últimos restos, y extirparé a todos los varones de la familia de Ahab, esclavos o libres en Israel. Dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nabot, y como la de Basá, hijo de Ajías, porque has provocado la indignación y has hecho pecar a Israel. El Señor también ha hablado contra Jezabel, diciendo, los perros devorarán la carne de Jezabel. En la perzaela de Israel. Al de la familia de Ahab, que muere en la ciudad, se lo comerán los perros. El que muera en el despoblado, se lo comerán los pájaros del cielo. No hubo realmente nadie que sea prestado como Ahab para hacer lo que es malo a los ojos del Señor, investigando por su esposa Jezabel. Él cometió las peores abominaciones, yendo detrás de los ídolos, como lo había hecho los amorreos que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Cuando Ahab oyó aquellas palabras, pagó sus vestiduras, se puso un sallal sobre su carne y ayunó. Se acostaba con el sallal y andaba a taciturno. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías. En tus vistas, en términos. ¿Has visto como Ahab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no atraeré la desgracia mientras él viva, sino que la haré venir sobre su casa en tiempos de Jesucristo. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Salmo responsorial. Respondemos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, dávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí, contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Llégrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. ¡Gracias! 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 de Jesucristo ese amor que no pide nada pero lo da todo lo da todo por eso en estos tiempos y tiempos difíciles para nuestra patria debemos dejarnos de los caprichos de las disputas de las diferencias tontas y de aspirar una patria de hermanos en el sacrificio en la unidad en tirar parejos para todo en tratar de tener una buena educación una educación en los valores en donde uno vaya al colegio y aprenda aprenda matemática aprenda lengua aprenda oficios aprenda amar a la patria aprenda amar a la patria eso nos falta mucho por eso estos 40 años pegan duro pegan duro para aquellos que estuvieron ahí son reconocidos también por los hombres de arma pero tienen que estar en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros desde el niño al anciano en todo el pueblo argentino por eso también es deber nuestro enseñarles a nuestros hijos a nuestros docentes formarnos en la verdad enseñarle lo que significa el amor a la patria lo que significa el sacrificio la negación la entrega y como enseña Jesucristo que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos y cuando a uno la pasa mal cuando a uno está entre la vida y la muerte se hace un montón de preguntas y vuelve distinto y se da cuenta de las cosas que realmente valen y eso lo experimenta una persona que ha pasado un cáncer que lo ha superado y se da cuenta que no tienen sentido los caprichos las peleas tontas y que hay cosas que realmente valen mucho más entonces se une más con su mujer o con su esposo o con sus hijos comparten las cosas que realmente valen esto tenemos que recuperar nosotros darnos cuenta que tenemos que la vida es demasiado importante como para tomársela en serio así decía un gran sabio inglés Chesterton ¿no? darnos cuenta que tenemos un país maravilloso con gente capaz pero está en nosotros hacer de esta patria que es una patria grande una patria de hermanos una patria que estemos orgullosos y que seamos capaz cada uno de recordar y valorar a nuestros seres a nuestros próceres que el ejemplo y las buenas obras sean los que nos orgullezcan que nos lleven para adelante y que cada uno de nosotros dé testimonio de eso de buenas obras y que en nuestros labios también se llenen de cosas lindas que no estemos criticando al otro ni gastando tiempo en programas que lo único que saben buscar defectos la paja de los cojeños que cambiemos que nos alegremos de las cosas buenas de las cosas que llenan el alma por eso también como para terminar me acordaba de alguien que yo conozco que lo pude ver porque me tocó trabajar en provincia de Buenos Aires en Junín y ahí lo conocí a Esteban Burrich que en realidad yo les acababa prestado un caballo en los que desfilé en varias en varias fiestas patronales porque hay un montón de pueblos camperos ahí hay una unidad de de artillería a lo mejor algunos artilleros están están aquí han pasado por ahí Agustín a Martín Tibur que son esos pueblitos y al conocerlo y al verlo ahora como este hombre está pasando por esa enfermedad uno se da cuenta que él ha interpretado lo que significa la vida lo que significa luchar y para qué está el hombre y cuando le hicieron vi un par de entrevistas que ni siquiera puede hablar pero se comunica llega al corazón y llena el alma de la gente por eso hoy también llenemos el alma de cada uno de nosotros nos tenemos que estar alegres por ser por haber nacido en estresuelo por ser argentino y para los veteranos por haber tenido el orgullo de haber defendido nuestra patria parte del suelo que nos pertenece por eso le pidamos al buen Dios que nos tenga presente a cada uno de nosotros y que nadie se olvide no solamente no solamente de Malvinas sino de cada una de nuestras fiestas que hacen grande a nuestra patria el sacrificio le entrega la abnegación el amor a Dios hacen grande a nuestra patria que nos haya Gracias por ver el video. 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 levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo e innecesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor Padre Santo, tú llamas a la vida eterna con Cristo, a los que fueron revividos por Él. Y otorgaste el don de tu gracia a los que había muerto por causa del pecado. Por eso unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene al nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados. Hagan esto en polmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Si Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreque en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Vizpo Santiago y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros muertos en Malvinas, de nuestros veteranos que ya partieron. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Del misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en el a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al mandato del Señor y siguiendo sus divinas enseñanzas, vamos a hacer esa misma oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros malos. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu gracia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no sé digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, corpus' Christi custodian en brutalidad. Sanguis Christi, custodian en vitalidad. si hay alguno que está en condición de comulgar o sea que esté confesado voy a seguir 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 concedles el descanso después de la fatiga la vida después de la muerte concedles el descanso eterno Padre Santo te hemos ofrecido este sacrificio y nuestras oraciones por tus hijos que dieron el descanso eternos que dieron la vida en Malvinas y por los pecadores si aún permanecerán así es de ellos alguna manchos 680 que pedimos que sean purificados por tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Voy a terminar haciendo una oración que la hice para el 2 de abril. Una oración a Nuestra Señora de Malvinas. Después de eso voy a hacer un responso que es cortito para que la banda termine con un minutito de silencio. Oración a Nuestra Señora de Malvinas Oh Dulce Virgen María, Madre de Dios y Nuestra Reina de la Argentina tú que viste nacer nuestra patria en la sombra de la cruz y bajo tu cetro real que para costudiar su cuerpo y su alma suscitaste tantos seres escucha benigno nuestras súplicas con esta porción de la patria tan dolida y tan amada nuestras Islas Malvinas. Te pedimos por los caídos que en la turba o en el fondo del mar siguen de guardia permanente esperando el relevo de un puesto que nos pertenece que son para cada argentino un ejemplo un estímulo y un reto con los que volvieron dejando atrás días de gloria que su sola presencia entre nosotros sea un reproche a nuestra comunidad que tantos unos como otros que supieron desposarse con el honor nos recuerden siempre que tenemos para con ellos un compromiso y un deber y que aún sigue una deuda pendiente la victoria final que su sangre derramada generosamente no sea estéril sino que sirva para redimir el alma de la patria de tantos pecados. Por todos los argentinos para que jamás nos avergoncemos de aquellas cosas grandes que nos identifican y nos unen como nación que teniendo por delante el ejemplo de los seres y aquellas gestas que ellos comenzaron un glorioso 2 de abril no perdamos nunca la esperanza hasta que tu manto amoroso nuestra bandera vuelva a flamear en Malvinas y la cruz de Cristo quede clavada en sus entrañas para siempre. Amén. Dale a los caídos y veteranos que ya partieron el descanso eterno y que brilles para ellos la luz que no tiene fin y las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Saludos, uno. Saludos, uno. Saludos, uno. Saludos, uno. ¡Suscríbete al canal! Antes de decir unas palabras, hay que agradecer. Me enseñaron a agradecer. Voy a agradecer siempre a todos ustedes que nos acompañan permanentemente a los veteranos de guerra y a la asociación en sí. Yo me emociono porque hoy es un día tan especial para nosotros, los veteranos de guerra. Yo recuerdo que una mañana como hoy, el grupo de artillería 3 agotó munición para apoyar a toda esa gente que estaba en Darwin, en el Monte Ken. Y ahí se formó una tregua para luego firmar un capitolio a las 20.45 del general nuestro con el general británico, donde firmaron la rendición nuestra. Hasta el día de hoy, lo recuerdo perfectamente porque no me gustan las derrotas. Siempre cuando hago un deporte o hago algo, las derrotas no existen para mí. Pero ese día fue muy doloroso para todos nosotros que estamos acá. Y que siempre cuando vamos a dar una charla a las escuelas o a instituciones donde nos invitan, decimos que seguimos malvinizando por los 649 hombres que murieron en las islas. Pero después de la posguerra fue difícil. Y murieron y se suicidaron más los que murieron en la guerra. Porque la sociedad no los ayudó o los familiares no los ayudaron. Por eso siempre, y estoy parado acá como presidente de la asociación, le quiero agradecer a todos, a todos por lo que hacen por nosotros. 14 de junio, día de la máxima resistencia. El día 14 de junio de 1982, no solo se recuerda como aquel en el que las fuerzas argentinas y las británicas declararon el cese de utilidades en las siglas, sino que se recuerda como aquel en el que rendimos homenajes a todos aquellos valientes hombres que de forma heroica cayeron en combate, regando con su sangre la turba malvinera. Y también a aquellos que lucharon con abnegación, valor y espíritu patriótico. Quienes hoy están entre nosotros y orgullosamente los llamamos veteranos de guerra de Malvinas. Un título que se ganaron por sus acciones en los diferentes combates librados entre el 2 de abril y el 14 de junio del año 1982. Cuando hablamos de la máxima resistencia, es debido a las batallas que se llevaron a cabo entre los días 11 y 14 de junio, los cuales son Monte London, Monte Dos Hermanas, Monte Harriet, Monte Tamledo, Virreles, Ray y por último la de Puerto Argentino. Todas ellas con el objetivo de no permitir que las fuerzas británicas tomaran la capital de las islas, es decir, Puerto Argentino. Es por ello que desde el día 2 de abril hasta el 14 de junio de cada año recordamos a cada uno de nuestros camaradas, ya sea uno caído en combate como a uno que volvió. El valor, el miedo, la incertidumbre que se vivía en esos días, todo se vuelve a vivir, a recordar, como el primer día, como si no hubiera transcurrido el tiempo. Valoramos y respetamos a nuestros veteranos. Honremos siempre a nuestros caídos y a nuestros héroes. ¡Viva la patria! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!